bueno al final mira trillar así que saque el chandil y estaba controlando la goma esta me parecía que panseaba mucho así que ahí está con 20 con 20 está bien fíjense cómo sale agua un poquito más porque se ve que la pierde cuando controlen las gomas de los tractores generalmente los tractores esto tienen agua en las gomas así que no usa decía que los tractores con agua en las gomas no usan un medidor común tiene que ser sí o sí para agua también no es cualquiera así que si tienen que inflar una goma en algún lugar y tengan dudas si tiene agua o no pregunten antes no usar cualquier medidor si no lo pueden llegar a romper bueno gente estamos por ir a trillar ahí el at se está maniobrando para poder salir de casa de ancho no pasaba pero la fue maniobrando hasta que la hizo salir voy a trillar acá enfrente así que ahí está saliendo bueno ahora si arrancó tenemos que ver si sale con con más de 18 vamos a parar si sale con 18 vamos a dar rosca ahora donde limpio un poco voy a sacar con la bolsa acá y vamos a hacer muestras polvareda no sale mucho que digamos es problema hay agua y al costado hay agua acá está firme pero al lado hay agua fíjense lo que es esto no es un pantano es terrible pantano hermano lleno de agua todo de vuelta lleno de agua había secado un poco pero ahora un desastre loco bueno me estoy llevando a la plataforma de la masa y con el yondil para hacerla entrar al lote porque hay barro así no tienen que entrar enganchada la masa y al pedo total estamos acá enfrente así que bueno qué hermoso pantano hermano mamita todo el patio lleno de agua y barro le ha corrió de adelante a la plataforma del barro bueno gente vamos a entrar al lote con la plataforma así que acá estaban limpiando un poco las alcantarillas mierda mierda cae barro hermano Mierda, loco De pedo la entré con el John Deere Qué hermosura Terrible, pantano Ahora sí, se quedó uno firme por lo menos Bueno, ahora me vine a enganchar el carretón Prácticamente no lo voy a poder usar Pero bueno, va a ser medio que para depósito O para el macrosa que no le anda la balanza Así que bueno Ahora estoy sacando el gato Encufamos todas las cosas Y listo, esperamos a ver qué es lo que pasa El alcel andaba por ahí en la cabecera Andaba a las peludeadas Yo ni sé si iban a andar las máquinas con el barro que hay Pero bueno Acá andamos en la Masey, dando una vuelta O peteándolo hasta el cruce Está lleno de hormiguero El día está bastante choto Hace un rato estaba agarubando Una llovina Ahora paró Sale más o menos con 18, 17 La calidad sale buena Sale buena Linda calidad No está manchada todavía Ahora no se inclinó sin embargo De este lado no Tanto no, viste Las llanas que cuando dimos vueltas allá Se han inclinado un montón Parece que cuando sacuden más Si Dimos vueltas Entre las huellas Ajá Mira cómo va la 14 Oh, máquina vieja Está más firme ahí donde anda un poco ¿Le suena el escape en Macrossa? ¿Le suena el�il también? Mirote ¿Le suena el esfuerzo? ¿Le suena el esfuerzo? Mira cómo va la 14 dividendos Fundación Rejá Solo Con El QUE vamos a ver a ver cuánto tengo si tengo unos 12 13 cuando me descargue y se lo voy a echar el camión no más vamos a ver vamos a ver qué frío que hace hermano mamita hay agua en nieve más o menos yo calculo que uno a ver si se lo voy a echar a esto después le van a faltar unos 8 9 entonces ya sé cuánto le va a faltar y y le aviso al alán para que vaya con eso ahora sí estamos descargando el camión en el medio del ripio no pasa ni un auto ahí tengo los vidrios bastante sucios porque no se los limpie hoy pero bueno que estamos cargando camionero la verdad que no sé dónde el camión no sé si no el camión de los mismos que le estamos estamos trillando por lo menos dice agro no alcanzo a ver si es el mismo apellido no sabía si que yo sepa no tienen camiones pero capaz que tienen camiones acá estamos pegando una vuelta en la yondir está descargando el same está re blando acá hermano una soja sobre de segunda arrastrojo de trigo así que cuando menos quiere acordar la rea abajo en la plataforma y está lleno de hormiguero y está lleno de hormigero y está lleno de hormigero y está lleno de hormigero Bueno, me vine al taller Vamos a hacer el análisis de humedad A ver como estamos Porque hasta 18, 19 Quiere que trillemos más de eso, ¿no? Y el dueño no está, así que Lo voy a medir yo Para que vean que nosotros somos gente seria, hermano Ni los dueños andan Nosotros nos encargamos de todo Humedad, camiones Lo que haga falta Bueno, no puedo con una sola mano, así que Está complicada mi bolsa Bueno, ahora sí, ya está en el medio La línea ahí Así que ponemos acá arriba Apretamos el botón que tiene acá Ahí Y se abren las compuertas de las hojas Bueno, ahora sí, resulta que tenía abierto acá Así que ahora sí, apretamos el botón 16, 8 Qué guasada lo que va a hacer, hermano Qué guasada, le voy a hacer otra A ver qué onda y... Y vemos Bueno, ahora estamos llenando Estamos llenando las cannelli Así lo dejamos bien lleno para mañana llenar el camión Fíjense las hojas, sale espectacular De calidad está hermosa Ahora sale con 17, así que bastante bien Bajó de 18,5 a 17 Así que la verdad es que re bien Sale linda Un poquito mugre Bueno, acá estamos por cargar el camión de vuelta El que cargamos ayer Camión de Sati Ya dejamos las tolvas llenas Así que le vamos a dar marcha al shondi Y le vamos a cargar Qué hermosa mañana Fíjense, ahí tenemos la máquina en frente Estamos cerquita del trabajo El shondi es todo sucio Que no lo quiero lavar Porque es puro barro No vale la pena Arranca o no arranca Siempre arranca Esta pala puede poner ahí Le vamos a poner los vidrios al debo Así que vamos a enganchar el carro Y le voy a arrimar el taller allá Y le vamos a poner los vidrios Archer va a desenganchar la plataforma Y la va a traer acá lo firme Porque le tiene que limpiar los cóncavos Se llenaron de barro Y eso hace que empiece a tirar No es cierto Porque tira mucho grano Para lo que es el sacapaja Y no el caso de separar Y bueno Así que Va a ser eso el atso Qué frío que hace Todo mojado Un chiquero es esto Literalmente un chiquero Esta llovina es para cagada Bueno Ahora sí Ya quedó Con los vidrios puestos Faltaría una puertita acá atrás Queda como piña esto Se vino el frío No, sí, acá no Habría que sacarlo más afuera Más allá, si no Está chispeando todavía Son como las 11 de la mañana Y mira el día como está Chispeando Qué bolazo hermano Poca cosecha hoy Ya guardaron las máquinas Está pegando una lavada Por algo Resulta que tenía una tapa Ahí Esas tapitas de arriba De válvula Que tenía el bulón cortado Por eso se llenaba de aceite Ya se quebró el primer vidrio Y le dio para atrás Y donde largó el inverso Se dio Son laminados Y se quiebran Con cualquier cosa Y acá le puse una chapa A la mierda Esto de acá Nunca se mira por acá Así que Le mandé una chapa Por lo menos No va a entrar el aire Por ahí El otro lado También tiene una chapa Qué motor fiel este Colaco le pegó Una lavada No suena nada Loco Acá tiene una turbina El aire pasa todo Por acá Entre medio De aquel lado Para acá Y de esa forma Se refrigera el motor Bueno Al final se retomó La cosecha Salió el sol Como a la No sé A las 3 y pico 4 salió el sol Tipo 6 arrancaron Así que ahora Están trillando Para colmo Una peculiaridad Que tiene el lote este Es que Tiene mucho Tacuruce Tacuruce es esto Hormiguero Este hormiguero Lo manda para dentro De la cosechadora Y hace desastre Viene descargando La Massey Se está descargando El Same Mirá Una liebre Oh Fergo Viejo Nomás Jajajaja Está llorando El Fergo Está llorando El Fergo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos llenos de esta cruz. Estás pisándolo firme parece. Estaba un problema eléctrico hoy. ¿Qué pasó? ¿Quién nos vino a visitar acá? Hola, loco. ¿Qué haces, Fergu? El Ferguzón. ¿Qué te pasa, loco? ¿A qué se pone nervioso? Bueno, vos también. ¿Qué andan haciendo por acá en la trilla, eh? Se vinieron corriendo. Allá está la casa, en los árboles. Ahí está descargando. Allá va la mase y allá está el Alan. Recién, hace un rato, corrieron una liebre. ¿Y la agarraste o no la agarraste? ¿Eh? ¿La agarraste o no la agarraste? Sí, pesaba como 6 kilos y medio. Vos sabés, Mauro. Típico cazador y pescador, ¿no? Acá está el poderoso. El que se me ensartó hace un rato. Así que, bueno. Acá tengo el dron. Capaz que si tengo ganas, si no me voy a ir a casa nomás, porque la verdad que está lleno de mosquitos. Mirá que lindo atardecer que es. Lleno mosquito. Ustedes saben que estamos teniendo unos problemas en la 14. Me dijo el Axel recién. Resulta que cuando no baja la vuelta del cilindro, por ahí las baja, por ahí las sube con la tecla, y por ahí se suben solas a fondo y quedan a fondo. Se sube solas y no hay forma de bajarla. Cuando querés levantar el molinete o bajarlo, tampoco anda. Por ahí como que va tironeando. Por ahí anda, por ahí no anda. Cuando tenés la máquina desembrayada, querés levantar, no, querés bajar el molinete y sembrayas la trilla. Así que tiene un despelote bárbaro. No sé qué le está pasando, la verdad, porque andaba eso, andaba todo espectacular. Yo no sé, dudo que no sea problema de las ratas. Que hayan hecho cagada con los cables o lo que sea. Así que la verdad que no sé. Si a alguno le pasó algo parecido, nos quiere decir o sabe dónde directamente ir a ver qué onda. Así que bueno. De mientras, tranquila cosecha. Sale con 18, así que un ratito donde baja el rocío, a dejar nomás. Al ato se le dejó de levantar la plataforma. Resulta que perdió todo el hidráulico. Este es para mover los molinetes para adelante y para atrás. Es la manguera esta. No sabemos por qué empezó a perder de la nada la manguera. Esto, cuando la embrayas a la máquina, te tira todo acá. No sé si tendrá que ver el quilombo eléctrico que tiene o qué, que se está accionando alguna electroválvula que no se tiene que accionar. A lo mejor es eso. Es como que le está mandando la señal de adentro que quiere hacer el molinete para adelante o para atrás, pero sin embargo el alzón no lo hace. Para mí está ahí el problema. Lo que habría que hacer es conectar la electroválvula ahora. Capaz con eso. Igual ahora se va a dejar la trilla para mañana, pero para mí que está ahí el problema. Hay un problema eléctrico grande acá. Vamos a tener que encontrar dónde está el problema. Vamos a tener que tratar de seguir los cables. seguir toditos los cables de la máquina a ver si encontramos el problema. Acá hay un problema eléctrico. Ya la otra vez le dejó de andar el vaculante para la izquierda. Lo anuló. ¿Qué es lo que hizo? El del vaculante para la izquierda lo puso acá, que es el que hace para adelante y para atrás el molinete de la plataforma. Y este se accionó solo ahora, es lo que suponemos nosotros, por el cortocircuito grande que tiene. Se accionó el vaculante a la izquierda y le hizo tirar todo el aceite por la manguera. Así que bueno, los cables van todos por ahí abajo, el motor si no me equivoco. Para colmo le tiró todito el aceite hidráulico. No sé cuánto lleva, capaz 50 litros de hidráulico le tiró. Está como 2.000 pesos al litro. O 3.000 o... ¿Qué 2.000 pesos? Está como 4.000 o 5.000 pesos al litro. Así que ahí háganos cálculos nomás de la pérdida. ¿Qué tema de las cosas eléctricas cuando empiezan a jeder, hermano? Así que bueno, gente, me grabo con flash para que me puedan ver. Lamentablemente la 14 tiene varios problemas eléctricos. No sabemos bien la causa de por qué empezó ahora, pero bueno, siempre pasa. En algún momento pasan los problemas. Así que nada. Suponemos que es el cableado que ya una vez tuvo problemas, que agarró fuego. Creo que le había agarrado fuego a las ratas, no me acuerdo qué le había pasado. Que un cableado que va por abajo de la tolva. Vamos a revisar ese primero. Y después, bueno, vamos a descartar ese. Si no es ese, vamos a tener que seguir mirando los cables que tiene. Así que nada, eso va a quedar todo para el próximo video. Estén atentos que vamos a estar desarmando la 1450. Así que nada. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá. No olviden darle like, suscribirse al botoncito de acá abajo. Es totalmente gratis, no cuesta nada para ustedes. Así que nos vemos en el próximo, gente. Chau. 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 ¡Suscríbete!